En RDR2 hay demasiadas fechorías por cometer, así que no vas a tardar en encontrarte con testigos. Cuando cometas un delito, o dejes los restos tras haberlo realizado, entrarán en juego los testigos. Básicamente son civiles que irán automáticamente a las autoridades a informarles de lo que han visto. Tanto si han estado presentes mientras cometías el delito, como si han visto los resultados el mismo, un cadáver, por ejemplo. Y el problema es que normalmente, cuando lo hagan, comenzará el estado de se busca por si te interesa, aquí puedes ver el tutorial de delitos. Así que salvo que directamente hagas algo delante de los agentes de la ley, serán los testigos quienes te metan en problemas. Tienes varias opciones, la primera es limpiar la escena del crimen, en caso de que no haya habido testigos presentes. Es decir, no dejes un cadáver en medio de la calle, porque tarde o temprano alguien lo verá y dará parte a las autoridades. La segunda es matarlos. Eso sí, con algo de cautela. Si matarlos va a suponer que se genere una estampida en medio del pueblo puede ser peor todavía. Pero si había un único testigo, puedes matarlos sin que nadie se entere, y luego esconder el cuerpo. Es una solución, desde luego. La tercera es amenazarlos, se hace con L2 o LT y triángulo OY. Aunque ten en cuenta que algunos de los testigos a los que amenaces se enfadarán aún más y por último puedes ignorarlos. Aunque con esta última opción te vas a ganar un se busca seguro. Puede que no tengas pensado pasar mucho tiempo por la escena del crimen y realmente te da igual. ¡Suscríbete al canal!